Era más blanda que el agua Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle de frío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final andar sin pensamiento Perfumen, naranjo en flor Promesa, ganas de un amor Y se escaparon con el bien Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado cobardar Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final andar sin pensamiento Perfumen, naranjo en flor Dome sabana de un amor Que se escaparon con el viento Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado cobardado Como un pájaro sin luz